Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Verónica Vázquez Velázquez, soy psicóloga clínica y pertenezco a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. A continuación, vamos a platicar sobre cómo puedo ayudar. Ya me di cuenta qué es el estigma, qué es la discriminación, ya sé qué consecuencias tiene y ahora la pregunta es ¿y yo cómo ayudo? La primera forma de ayudar es cambiar la narrativa que tenemos de la obesidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Punto número uno, revisa tus propios prejuicios, las ideas que tienes respecto a las personas que viven con obesidad. ¿Haces chistes de ellos? ¿Has discriminado a alguien por su peso? ¿Has pensado o asumido que es alguien que no le importa su salud? ¿Que es alguien que no sabe que tiene un problema de salud? ¿Eres sensible a las necesidades, a las vivencias cotidianas que tiene una persona con obesidad? ¿Te has dado cuenta también del impacto que algunos de estos comentarios han tenido o no te pones a ver a la persona después de hacer un chiste o incluso después de decirle no, no te voy a contratar o al negarle la atención médica? En segundo lugar, es importante saber qué es la obesidad. ¿Por qué es importante? Porque entonces dejaremos de hablar de cosas que nos han dicho que no tienen evidencia, que no tienen un sustento científico incluso. La obesidad es una enfermedad crónica y es una enfermedad tratable siempre y cuando se haga un diagnóstico correcto que no es nada más a través del peso y la estatura de una persona. Es cuando tenemos que hacer un alto y decir mi sobrepeso, mi obesidad, ¿tendrá un impacto en mi salud? Probablemente tenga que hacer algunos estudios, probablemente tenga que acudir con un médico que entienda de este problema, que comprenda que es una enfermedad multifactorial, que no es simplemente por comer mucho y moverme poco, sino que se comprenda que hay genes, una biología detrás de la ganancia de peso o de la acumulación de grasa, que comprenda que sí voy a tener que revisar qué como, cuánto me muevo, qué tanto ejercicio hago. Pero también hay otros factores como el ambiente en el que vivimos, sucesos de vida, el acceso a los servicios de salud y el estigma. Todas esas son probables causas del desarrollo de la obesidad. Por lo tanto, tengo que comprender esto para poder frenar estas suposiciones que tengo de una persona. Y el tercer punto y el más importante es, tengo que revisar cómo me aproximo a la persona. Las formas cuentan muchísimo. Yo puedo estar preocupada por la obesidad de mi hijo, por la obesidad de mi pareja, por la obesidad de mi paciente, pero eso no tiene que hacerme su enemigo. Al contrario, tenemos que ser aliados. Y somos aliados si nos aproximamos de una manera distinta, tratando dignamente a la persona, independientemente de su peso o del tamaño de su cuerpo. Lo ideal es preguntarle, ¿te puedo ayudar? ¿y cómo te ayudo? Esa es la verdadera pregunta que puede cambiar las cosas. Porque así estamos tratando dignamente a la persona, estamos permitiendo que entonces explore lo que vive, lo que siente, que busque tratamiento, que vaya acompañado y que comprenda que tiene derecho a un trato digno, respetuoso y a un tratamiento, por supuesto, que pueda ayudarle en su salud física y mental. Es importante que sepa a dónde acudir y que a dónde acuda, sea a su familia, sea con amigos o sea a un profesional de la salud, reciba el trato que merece. Seamos empáticos y esto nos va a permitir aprender a tratar a otro ser humano que puede vivir una condición de salud difícil, pero que merece un tratamiento, un trato que yo le puedo dar, yo puedo hacer la diferencia. El estigma es algo que lamentablemente hemos aprendido, pero afortunadamente es reversible y es cosa de todos.